Bueno, aquí traigo el reto del desayuno Básicamente lo voy a hacer porque Mingo, el gran hijo de puta Me ha retado por ser un administrador del whatsapp De un grupo Bueno Me retaron ayer Y bueno Básicamente trata de meterse una cuchara de cola cao Entera en la boca Yo voy a meterme dos Dos cucharas Dos cucharas Una Voy a decirlo Patata Que es lo que va Y la otra La otra cuchara Voy a decir pamplona Me lo ha dicho el cabrón este de Mingo también Que lo diga Bueno A ver La primera Digo patata Venga La segunda digo pamplona Venga Ya Patata Agh 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 Que no la alegro no tiene que la tío Bueno, por haberme retrasado Voy a hacer El reto El reto otra vez Pero Esta vez Diciendo pamplona Puta guiña Igual lo limpio todo Agh Estoy echando una puta mierda tío Aguad Debo lo limpio Venga Ahora pamplona Pamplona Agh pamplona Ya esta Me da igual que lo hay que ir yo después Me entero Da igual Dejan de educarme los cojones Porque tengo Literalmente el puto suelo lleno de mierda Tengo el suelo lleno de mierda Por culpa de ustedes Y bueno Aquí tenéis el reto Dejan de educarme los cojones Aunque lo haga ya Porque lo he hecho no una No una Sino dos 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 veces He ido al reto Así que dejadme en paz Hijo de puta Ya tenéis el reto